Hola a todos, bienvenidos a este webinar donde vamos a platicar sobre alimentación y endometriosis. Voy a empezar y la gente que vaya faltando pues se va uniendo poco a poco. La endometriosis es un tema en cuanto a nutrición que me gusta muchísimo, sobre todo porque es un padecimiento en el que he visto que la alimentación importa y hace una diferencia enorme, enorme y se ve desde el mes uno como las pacientes mejoran mucho en cuanto a síntomas. He tenido casos de pacientes de endometriosis en los que de tomar Keterolaco, que es un medicamento muy fuerte para el dolor, todos los días de su periodo pasan a tomar un ibuprofeno o a veces a no tomar nada y tener una menstruación tranquila, sin coágulos, sin menstruaciones muy abundantes. Todo eso se puede lograr. La endometriosis no es un padecimiento que se cura, es un padecimiento que se controla. Entonces a través de la alimentación podemos tenerlo como dormido, así es como yo siempre le digo a mis pacientes, como muy tranquilito. Entonces, es todo lo que vamos a platicar hoy. Cómo a través de la alimentación podemos mejorar mucho los síntomas de endometriosis y les voy a explicar a detalle todo el detrás de y por qué, mediante evidencia científica, por qué importa. Entonces, primero vamos a ver el contenido de esta sesión. Entonces vamos a empezar desde qué es la endometriosis, algunos síntomas importantes, síntomas que normalmente como que no se hablan tanto, pero también son importantes, inflamación y por qué eso importa en la endometriosis, la alimentación, diferentes como mitos de ahí en cuanto al gluten y los lácteos, si se importan o no, y otros. También voy a platicar un poco de la suplementación que yo uso, que específicamente son nada más estos tres y les voy a platicar cómo los uso y todo. Entonces, vámonos primero a qué es la endometriosis. La endometriosis es un padecimiento donde, como ustedes pueden ver, este es el útero y lo que empieza a pasar en la endometriosis es que el tejido que debe de crecer aquí en el endometrio empieza a crecer en lados que no son la endometrio. Como por ejemplo aquí, en las trompas de falopio por acá, en el ovario. También luego se puede ir, por ejemplo, a vejiga y eso es lo que provoca el dolor al hacer pipí para algunas mujeres. O se puede ir por acá y luego se provoca dolor durante relaciones sexuales. O se puede ir al intestino y provocar cambios y de repente tener diarrea, estreñimiento. Se puede ir en general a muchas partes del área pelvica. Entonces, ¿por qué sucede la endometriosis? La realidad es que hay muchas teorías, creo que alrededor de tres o cuatro teorías. Algunas hablan desde que desde cuando éramos fetos o estábamos en el vientre de nuestra mamá, ahí pudo haber ciertos cambios que lo generan en la endometriosis. Pero una de las teorías que ya está muy aceptada es a lo que se llama menstruación retrógrada. Retro, pues es para atrás, ¿verdad? Entonces, normalmente en una menstruación normal, pues la sangre que va por aquí se debería ir hacia acá, hacia abajo. Y sangramos, ¿verdad? Y tenemos nuestra menstruación. Bueno, también se conoce un mecanismo que se llama menstruación retrógrada, que en lugar de irse para acá abajo, se va para acá, para el ovario. Y el problema es que las células que normalmente están aquí, pues luego se van para acá. ¿Qué es una célula? Las células son como unos circulitos que tenemos en todo nuestro cuerpo, que muchas células juntas forman un órgano. Son como pequeños soldaditos de cada órgano, por así decirlo. Entonces, si hay soldaditos del endometrio que está acá y se van para acá, pues empiezan a formar más endometrios, empiezan a formar más de estos tejidos. Entonces, es una teoría ya bastante aceptada que puede llegar a pasar y que eso lleva a endometriosis. Hay otros factores de riesgo, pero no me voy a meter tanto en eso ahorita. Nos vamos a meter mucho más como en tratamiento nutricional y qué podemos hacer. Entonces, luego también es común que haya endometriomas. Los endometriomas son quistes de endometriosis, vaya la redundancia, que pueden ocurrir en los ovarios, por ejemplo. Entonces, así es como se pueden ver por dentro. Ahora, vámonos un poquito a los síntomas, que estos son los síntomas más comunes, pero ahorita también voy a hablar de otros síntomas que refieren mis pacientes y por qué ocurren. Entonces, entre los síntomas, el más, creo, importante y pesado es el dolor pélvico, que nos duela todo el tiempo el abdomen y no solamente en la menstruación. Tal vez en la menstruación se acentúa mucho más y en los días donde ovulamos también se acentúa muchísimo más. Pero no solo es ahí, también puede ser en el día a día, en algunos casos, y tal vez después de la menstruación duele mucho más también, después de tanta inflamación que estuvo presente. Puede haber menstruaciones muy abundantes, y aquí yo agregué coágulos, que es algo que le pasa mucho a mis pacientes también, y no un coágulo flaquito, sino un coágulo grande e importante. También hay infertilidad y también puede haber algo de sangrado intermenstrual. O sea, intermenstrual se refiere entre menstruaciones. Pero son otros síntomas que yo también veo bastante y que creo que no se preguntan mucho, sobre todo la parte de la fatiga, o sea, alguna paciente tal vez le dice a algún doctor, no, estoy muy cansada de tener endometriosis, pues no le da como que tanta importancia. Y la realidad es que la fatiga y la endometriosis vienen porque en la endometriosis hay mucha inflamación en el cuerpo. Ahorita voy a ahondar mucho más a fondo en esto, pero cuando hay mucha inflamación en el cuerpo, supone que el cuerpo está tratando de apagar un incendio, y entonces gasta tanta energía en combatir esa inflamación que tenemos, que luego no queda energía para nada más. Entonces nos sentimos súper cansadas. Y eso quiero decir que es algo que también podemos mejorar mucho, esta parte de la fatiga. Ahorita vamos a eso. Algo que también frecuentemente veo que las pacientes, yo creo que no lo comentan porque tal vez lo piensan que es normal, o que sepan que no está relacionado, pero la pérdida de cabello y los mareos, o el sentir que a veces te va el aire, o que no tienes como muy buena condición, eso es algo que también ocurre en endometriosis, y puede ser por deficiencia de hierro. El hierro es un mineral que tenemos en la sangre. Entonces, ¿qué ocurre si perdemos mucha sangre? Pues perdemos mucho hierro, o perdemos mucha hemoglobina, que es una proteína que transporta el oxígeno. Entonces, si no tenemos suficiente hemoglobina que transporte ese oxígeno, pues no tenemos tanto oxígeno y nos mareamos ahí de repente, y se nos puede caer el cabello. Entonces es algo común, que también puede mejorarse muy sencillamente en la consulta de nutrición. Pero es algo que quería resaltar también, que no es normal y que se puede corregir. Ahora, vamos a pasarnos, creo que a la parte como más importante, que es la parte de la inflamación. Entonces, algo que pasa en la endometriosis, es que hay mucha inflamación a nivel del útero. Entonces, les quiero poner una analogía que yo siempre le pongo a mis pacientes, y es que si yo me pego en el codo súper fuerte, si digamos que me caigo y me pego, ¿qué le pasa en mi codo? Se va a inflamar, ¿verdad? Va a estar rojo, va a estar súper caliente. Y bueno, está rojo y caliente porque el sistema inmunológico está ahí en el codo tratando de solucionar ahí todo lo que está pasando. Bueno, eso mismo pasa en la endometriosis. Me da cuenta que el útero, no quiero decir que esté inflamado, porque no es eso, pero sí está el sistema inmunológico ahí adentro del útero. Hay mucha inflamación. Y cuando hay mucha inflamación, la inflamación que viene del sistema inmune puede hacer que hayan muchas, ahí va una palabra un poquito difícil, puede ser que haya muchas prostaglandinas. Las prostaglandinas provocan contracción en el útero. Entonces, ¿qué pasa? Hay un chorro de dolor pélvico porque hay mucha inflamación y hay mucha contracción y nos duele. ¿Ok? Entonces, todo el tratamiento nutricional de la endometriosis está basado en bajar los niveles de inflamación en el cuerpo. Eso es todo lo que buscamos, bajar los niveles de inflamación. Porque, ¿qué pasa si hay menos inflamación? Si hay menos inflamación hay menos prostaglandinas y eso genera menos contracción y entonces hay menos dolor. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Si hay menos inflamación, pues queda más energía para hacer más cosas. Entonces, mejoran mucho los niveles de energía. Entonces, hay muchas células del sistema inmunológico. Y yo siempre le digo a mis pacientes que son como unos soldaditos. Piensen que son como soldaditos que están buscando, pues, ayudarte en realidad y combatir infecciones y combatir agentes que no reconoce el cuerpo. Pero a veces el, a veces, en el sistema inmunológico, se puede confundir un poco. Y luego uno puede defenderte de la mejor manera que podría. Y eso pasa en endometriosis. O sea, se ha visto que hay una disfunción del sistema inmunológico. Y entonces hay mucha infiltración de estos soldaditos por acá, en el útero. Y hay mucha inflamación y hay muchas prostaglandinas y hay mucha contracción y así. ¿Ok? Entonces, todo el tratamiento está guiado en decirle a los soldados, tranquilos, vamos todos a relajarnos por aquí, por favor. Y así. ¿Ok? Entonces, vámonos a meternos a la parte de alimentación. Se ha visto que la alimentación es extremadamente relevante en endometriosis. Porque a través de la alimentación nosotros podemos mejorar mucho la inflamación. Entonces, a esto se le llama una dieta antiinflamatoria. Vaya la redundancia. Vamos a hablar hoy todo sobre la dieta antiinflamatoria. Entonces, estos son algunos estudios que muestran cómo diferentes cosas pueden mejorar la inflamación en mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, están las isoflavonas. Que las isoflavonas es algo que se sataniza mucho la soya en endometriosis. Pero se ha visto que las isoflavonas que vienen de las verduras y de las frutas mejoran mucho la severidad de endometriosis. O sea, aun cuando no podemos curar la endometriosis, sí podemos retrasar que nos siga creciendo y que nos siga progresando etapas porque hay varias etapas de endometriosis. Están en etapa 1, 2, 3 y 4. Entonces, podemos hacer que no haya tanta proliferación de endometriosis también. Podemos hacer que las lesiones que ya tenemos de endometriosis no crezcan. ¿Ok? También, por ejemplo, ve aquí el cacahuate, el consumir cacahuate, pistaches, frutos rojos, uvas, todo eso también mejora la severidad de endometriosis. Y luego, por último, mira por acá la vitamina D, el omega, el té verde, todo eso disminuye la endometriosis, la severidad, el tamaño de las lesiones. Entonces, podemos retrasar bastante la endometriosis cambiando la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que más importa? Bueno, no lo que más importa, pero factores muy importantes para modular el sistema inmunológico. Primero, la vitamina D, que la vitamina D sabemos que viene del sol y todos estamos crónicamente deficientes de vitamina D porque nadie sale al sol así 30 minutos porque aparte tiene que ser entre 10 de la mañana y 2 de la tarde. Entonces, nadie sale a esa hora de 10 a 2 así 30 minutos todos los días. Entonces, es muy común que estemos deficientes de vitamina D, tan común que a veces los médicos ya ni lo medimos. Yo ya no lo mido, yo nada más lo receto muchas veces vitamina D. Entonces, la vitamina D es importante y ahorita vamos a mencionar eso. Yo normalmente recomiendo entre 1.000 y 5.000 unidades de vitamina D, es algo súper seguro y tiene que tomarse con alimentos para que se pueda absorber. Ahorita platicamos de eso. Luego está el omega 3. Entonces, el omega 3, ¿se acuerdan que platicamos un poquito de las prostaglandinas? Que las prostaglandinas, nos vamos un poquito más para atrás, me estoy yendo por adelante, para atrás. Acá, las prostaglandinas es lo que aquí provoca que haya mucha contracción en el útero. Entonces, nosotros queremos pues inhibir o parar a las prostaglandinas y eso hace el omega 3. Entonces, el omega 3 suplementado, que es como yo prefiero darlo, o en el salmón, en el aguacate, en el aceite de oliva, en las nueces, ayuda mucho a que haya menos contracción uterina. La cúrcuma también se ha visto que tiene efectos antiinflamatorios en el cuerpo y pues, en general, es una dieta antiinflamatoria. Entonces, vamos a meternos a eso ahora. Esta, o dieta basada en plantas, es lo equivalente o lo mismo a dieta antiinflamatoria. Son como diferentes nombres, pero es prácticamente igual. Entonces, vean este estudio. Se hizo un metanálisis, un metanálisis es como un resumen de todos los estudios que hay en el mercado, en la investigación científica sobre alimentación y endometriosis. O sea, hay que saber qué es todo lo que hay, vamos a resumirlo y llegar a recomendaciones específicas. Entonces, se ha visto que las mujeres que consumen más pescado, más verduras, más frutas, más vitaminas de omega B12 que consumen más alimentos, perdón, me confundí. Las mujeres que consumen menos pescado, frutas, verduras, que consumen más alimentos procesados, que no consumen omega 3, o sea, que no consumen salmón, aceite de oliva, que no consumen vitamina D y que toman más alcohol y tienen más grasa, o sea, que comen más alimentos con más grasa, tienen mucho mayor dolor menstrual y al contrario, las mujeres que tienen mayor consumo de verduras y de frutas, que tienen una dieta más estilo vegetariana, o sea, sin tanta carne, sin tanto pollo, sino con más verduras y frutas, que consumen más aceite de pescado y que consumen verduras con muchos colores, que son antioxidantes, tienen mucho menor dolor menstrual. ¿Qué es esto de los antioxidantes? Entonces, como pueden ver acá, en esta foto que les puse, aquí, cada verdura tiene un color en específico y cada color es un antioxidante y esos antioxidantes nos ayudan a combatir la inflamación. Entonces, qué importante meterle color a tu dieta para combatir tu inflamación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta hoja? Es que entre más verduras consumas, más fruta, menos alcohol, menos grasa y más omega-3 y vitamina D, menor dolor menstrual vas a tener. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante en la dieta antiinflamatoria? Como que, ¿cómo se compone? Entonces, lo ideal es al menos seis verduras. Eso es lo que yo recomiendo porque creo que es algo que es fácil llegar a seis verduras al día. Si quieres saber de que son seis verduras diferentes, no a fuerzas, son seis porciones. Ahora lo mismo se pone que es una porción, ¿no? Media taza es una porción. Entonces, si llegamos al menos con unas tres tazas de verduras al día, que creo que es algo que sí se puede lograr muy fácil, pues ahí ya estamos llegando a las porciones. Ahora, incluso algunos autores recomiendan hasta ocho o doce porciones de verduras al día, que es un buen, pero se puede lograr. Yo creo que siempre doy seis o siete y con eso a mis pacientes les ha ido súper bien. Luego, dos o tres frutas al día, ¿ok? Inquesta de pescado, ¿sí? Dos veces por semana al menos. Granos integrales, con grasas integrales me refiero aquí no a avena, arroz integral. Nueces, ¿ok? Aceite de oliva, es muy importante que el aceite de oliva sea extra virgen para que no esté procesado y que todavía conserve todos los antioxidantes que nos van a ayudar a combatir la inflamación, ¿ok? Y obviamente nada de alimentos fritos, de hamburguesas, de pizzas y sin azúcar, ¿ok? Eso es básicamente la dieta antiinflamatoria. Una forma muy sencilla que yo le digo a mis pacientes cómo es, es que es básicamente una dieta sin muchos empaquetados. O sea, si una barrita, por ejemplo, viene empaquetada y tiene ingredientes que no puedes ni leer, pues probablemente nos dé lo mejor porque te comerías algo que no sabemos los ingredientes ni siquiera lo que es. Pero, por ejemplo, si la avena que está empaquetada, pues el único ingrediente de la avena es la avena, ¿no? No tiene otras cosas. Entonces, eso sí lo podemos consumir. Muy bien. Ahora vamos a platicar del gluten. Este estudio, yo siempre se lo menciono a mis pacientes porque se me hace impresionante. A este estudio, en este estudio, perdón, se entrevistaron o participaron alrededor de 400 mujeres que tenían endometriosis. A la mitad de esas pacientes, o sea, a 200, se les quitó el gluten. Y después de 6 meses de seguir esta dieta, una dieta libre de gluten, fue lo único que hicieron. Mejoró mucho el dolor. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver el gluten? Bueno, es que el gluten muy comúnmente es enemigo de estos guardias que tenemos aquí al sistema inmune. Entonces, si nosotros llegamos a tener una sensibilidad al gluten, que esto solo lo podemos saber a través de la prueba de sensibilidad de alimentos que tenemos aquí en el TRIADN y podemos medirlo. Pero si acaso tú tienes una sensibilidad al gluten, a tu sistema inmunológico no le gusta el gluten, entonces lo ataca y está constantemente activado el sistema inmunológico y enojado. Entonces, se ha visto que cuando retiramos el gluten en pacientes que son sensibles al gluten, pues mejoran mucho los síntomas de endometriosis. ¿Por qué? Porque mejora la inflamación que está por acá. Esta que está por acá. Entonces, por eso retiramos el gluten. Yo muchas veces, más que lo logro quitarlo, le hago una prueba de sensibilidad de esos alimentos a mis pacientes para ver si hay ciertos alimentos que a mis pacientes les estén generando inflamación. Y entonces podemos ver, por ejemplo, si el huevo te genera inflamación, si el gluten te genera inflamación y por qué tu sistema neurológico está constantemente en ataque. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos aquí en UTN y yo veo mucho en mis pacientes. Bueno, entonces, ahora luego está la parte de la soya. Quiero decir que la soya es un tema bien controversial. Se los voy a mostrar en los estudios. ¿Ok? Este es un estudio que se hizo a 128 mujeres con endometriosis en un hospital y lo que se vio es que, o sea, normalmente o el minuto que hay es que la endometriosis o que la soya genera más endometriosis y se piensa eso porque se dice que la soya tiene propiedades estrogénicas, o sea, que hay más estrógenos y que eso luego, pues, contribuye a que haya más endometriosis. Ese es el contexto. Pero bueno, en este estudio se vio que no, que de hecho la soya, y aquí se los puse, puede tener propiedades antiestrogénicas. Entonces, se ha visto una relación inversa. Una relación inversa lo que es es que entre más consumo de soya menos riesgo de endometriosis, por ejemplo. O entre menos consumo de soya más riesgo de endometriosis. O sea, que es inverso. Ahora, yo algo que yo había estudiado anteriormente es que depende mucho de los polimorfismos, como aquí lo dice, que tengan las pacientes en su variante genética. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, tal vez a mí la soya por mi genética no me provoca ningún riesgo y al contrario me protege de endometriosis. Pero tal vez a ti que tus genes son diferentes sí te provoca un riesgo. Es lo que quiere decir aquí. Polimorfismo significa que tu genética tiene un cambio. Polimorfismo diferente. Entonces, pero luego quiero enseñarles el siguiente estudio para enseñarles lo controversial que es esto. Luego sí hice otro estudio, pero este estudio, vean cómo es muy reciente, este es del 2015, este es del 2019, es más reciente, pero sí son ratas. Me puse la ratita. Un estudio en ratas no es tan confiable porque sí, aunque es un modelo que es un animal al final, pero no somos nosotros ratas, es diferente. Pero bueno, aquí se vio que a estas ratitas les dieron o las alimentaron con soya, con mucha soya y se vio que las ratitas que fueron más alimentadas con soya, que más del 10% de su dieta era de soya, que de soya es mucho, ¿verdad? Tenían mayor progreso y desarrollo de endometriosis en su adultez. Ahora, para que el 10% de tu dieta sea soya todos los días, es mucho, ¿no? Siento que a veces se sacan los estudios un poquito de contexto. Sabemos, no, ya, aumenta el riesgo, no, nadie consuma soya y pues, si te comes una cucharadita de salsa de soya una vez a la semana no va a pasar nada, no ves ni el 1% de tu dieta. Pero bueno, entonces, después se hizo, o vi este otro estudio que se hizo también creo que a 200 o 300 mujeres y lo que se vio, este estudio, no me equivoco, no se hizo a 200 mujeres, es un metanálisis, metanálisis es que resume toda la evidencia, ¿verdad? Que hay. Entonces, se vieron alrededor de 19 estudios que estudian soya y endometriosis, que es lo que ahorita hay, y lo que se vio es que en realidad, vean como aquí dice, en algunos estudios de animales se ha visto que apoya y tiene un efecto benéfico en reducir las lesiones y el desarrollo por endometriosis. Y luego dice, sin embargo, es algo difícil porque la mayoría de los estudios son hechos en ratas. Entonces, la realidad es que es algo que todavía no tiene tanta respuesta tan específica. La parte de la soya. ¿Qué recomiendo yo? Yo normalmente no doy leche de soya, pero si vas a comer una vez o soyas a la semana, tofu o algo de salsa de soya o unos amames, no va a pasar nada. No te estás comiendo una 3 kilos o 10 kilos de soya. Ok, no hay problema. Muy bien. Ahora vamos a platicar otro tema muy importante en endometriosis que es la dominancia estrogénica. Dominancia, pues que domina. Estrogénica que domina los estrógenos, que es una hormona. Entonces, primero les puse aquí una foto de hormonalmente cómo se ve un ciclo hormonal femenino. Entonces, normalmente el estrógeno está bajito, 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 bajito y luego sube un poquito y baja. ¿No? Ahora, lo, bueno, no, más bien, esta es la progesterona. El estrógeno sube, 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 baja, sube, baja. Ahora, el problema es que la progesterona que está en naranja y el estrógeno que está en morado piensa que son como una pareja así de bailarines que van como que subiendo y bajando y subiendo y bajando y tienen una relación perfecta. Pero si por algo ese baile se arruina, si hay más estrógeno de repente y no hay tanta progesterona y demás, eso lo puede generar muchos síntomas. y eso sí se ha visto que contribuye mucho a que la endometriosis siga creciendo. Entonces, el estrógeno es una hormona, el estrógeno es una hormona buena, no quiero satanizarla ni que se vayan ahorita con esa idea, pero el estrógeno es una hormona que es proliferativa. Cuando hay mucho estrógeno, eso aumenta el riesgo de cáncer de mama. Por eso se ha estudiado que si los anticonceptivos o no provocan más riesgo de cáncer de mama o no y demás por el estrógeno. Entonces, se ha visto que cuando tenemos más estrógeno del que deberíamos de tener, que empiezan los problemas, porque empieza la endometriosis a desarrollarse más de lo que se debería de desarrollar y no queremos eso. Entonces, algo muy común en encontrar en endometriosis es dominancia estrogénica. La dominancia estrogénica también se puede medir, ahorita les enseño cómo, pero genera síntomas como por ejemplo un poquito más para acá, puede provocar dolor de cabeza, especialmente dolor de cabeza premenstrual antes de que menstrues, puede provocar que tengas los pechos súper sensibles todo el tiempo, puede provocar aumento de peso a lo largo de tu cintura o de tu cadera, puede provocar muchos cambios de humor, también hay algo que se llama fibra de no más mamarios, que son como unos quistecitos así chiquitos que pueden salir en el pecho, que eso también provoca o eso es una señal de dominancia estrogénica, el cáncer de mama, aunque aún ya es algo muy que no todas las mujeres llegan a eso pues, pero la dominancia estrogénica contribuye al cáncer de mama, ¿ok? es lo que quiero decir. Entonces, ¿por qué, cómo se ve la dominancia estrogénica? Esto es justo lo que les estaba mostrando, que el estrógeno aquí aumenta, baja y si esta progesterona no aumentó lo suficiente porque no ovulaste o porque hay demasiado estrógeno y la progesterona no la alcanzó o algo así, ese cambio genera lo que es la dominancia estrogénica y genera los síntomas del síndrome premenstrual, o sea, genera luego el dolor, los cambios de humor, genera que te dan los pechos bien sensibles y demás, ¿ok? y contribuye a la endometriosis. ¿Por qué les pongo esta foto que esto es ahí como que me estoy saltando lo otro órgano? Pero parte de las causas de la dominancia estrogénica es que a veces, por ejemplo, digamos que tu ciclo aquí está normal y sube aquí el estrógeno, baja y así, pero digamos que aquí bajó normal, pero si el hígado no puede sacar estos estrógenos de tu cuerpo porque no está desintoxicando bien tu hígado, entonces, pues va a haber demasiados estrógenos circulantes porque el hígado no los puede sacar hacia las heces. Entonces, el hígado lo que hace es que le llega un estrógeno y es como una fábrica, le llega, pasa por todas estas, este, por todos esos procesos que están aquí, necesita todos estos nutrientes, pasa a la fase 2, en la fase 2 hace todas estas otras reacciones bioquímicas, necesita todos estos nutrientes y luego, y luego ya excreta por medio de la orina, de las heces, las hormonas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú estás deficiente en vitamina B? Que eso es mucho más común de lo que creen, o sea, súper común, lo veo muy seguido en mis pacientes. ¿Qué pasa si está por acá? Si esto se queda ahí, pues ya, el estrógeno se queda en tu cuerpo y entonces empieza a acumular y provoca síntomas de dominancia estrogénica. ¿Ok? Entonces, si alguien de aquí se identificó con alguno de los síntomas de dominancia estrogénica, hágamelo saber ahorita. Pero bueno, el punto es que esta dominancia estrogénica se puede... ¿Quién puso música aquí? El punto es que la dominancia estrogénica se puede mejorar mucho a través de la alimentación y de ciertas cosas en específicas. Y es uno de los objetivos que tenemos en endometriosis. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede causar la dominancia estrogénica? Todo esto. Desde la obesidad, porque la grasa o el tejido adiposo, que así se le dice de otra manera, secreta estrógenos. Entonces, no solo el hígado los tiene que sacar, pero luego la grasa está ahí provocando y creando más estrógenos. Denme un segundito. No solo el hígado en el consultorio, sino que La obesidad puede provocar dominancia estrogénica porque el tejido adiposo, como me gusta decirle, o la grasa, provoca o saca estrógenos y eso nos da síntomas. Los anticonceptivos, por supuesto, porque no estamos tomando hormonas de estrógeno. La carne de res también porque se ha visto que está inyectada con hormonas. Inclusive les voy a enseñar un estudio que a mí me impactó demasiado. Pero bueno, la carne de res porque a la vaca normalmente la inyectan y al pollo también. La terapia de reemplazo hormonal porque pues es estrógeno. El café, se ha visto que más de 4 tazas de café contribuye a la dominancia estrogénica. Si tenemos quistes en ovarios, los quistes pueden provocar estrógenos porque no estamos ovulando, provocan que no ovulemos. Entonces el estrógeno siempre se queda arriba. Hay una palabra que se llama senoestrógenos. Los senoestrógenos son estrógenos del ambiente. O sea, que tú puedes estar tomando una crema y que eso puede actuar como estrógeno dentro de tu cuerpo. Ahorita les explico eso. También el plástico puede actuar, no el plástico como tal, sino el BPA que puede estar en el plástico. Y el BPA, aun cuando tienen muchos plásticos, cuando un plástico se calienta mucho, se creta BPA y ese BPA tú te lo tomas y puede actuar como un estrógeno. Entonces lo que yo siempre digo a los pacientes es que no calienten sus toppers de plástico en el microondas, ni que por ejemplo deje una botella de agua en el carro y luego se la toman. Pues no, porque ya sacó ese BPA. También el hígado graso, una condición del hígado. ¿Por qué? Porque si el hígado no está trabajando bien, pues no va a metabolizar bien los estrógenos. ¿Ok? Míganme si a alguien por aquí le sonó algo de esto. Ahora, vámonos a qué cosas o qué materiales del ambiente pueden tenerse en estrógenos. Del maquillaje son estos. ¿Ok? ¿Le pueden tomar foto? No me lo pueden pedir, pero pueden revisar si su maquillaje tiene algo de esto. ¿Ok? Luego también hay ciertos productos que pueden contenerlo. Por ejemplo, los herbicidas o pesticidas que a veces le pone a ciertas verduras y frutas pueden contenerlo. Lo ideal es cuando podamos poder comprar orgánico. El pintaúñas también puede tener algo de estrógenos. Los perfumes pueden tener estrógenos. El agua. ¿Ok? Entonces, a veces es difícil. A veces es difícil eliminar todo. Yo lo que le digo a los pacientes es que elijan qué cosas sí pueden eliminar. O sea, por ejemplo, tal vez no pueden comprar solamente comida orgánica, pero sí pueden cambiar un maquillaje que no tenga los ingredientes. O sí pueden no calentar el plástico en el microondas o no tomar botellas de agua de plástico calientes. O pueden no pintarse las uñas. O así. Entonces, tal vez no podamos hacer todas las recomendaciones, pero algunas definitivamente sí. Este es la última slide, las últimas y es la que a mí más me impactó. Porque yo ya conocía de esto, pero que estuviera publicado en un paper tan importante, a mí se me hizo algo ya muy oficial. Entonces, un paper, un journal más bien, un journal es como, ¿cómo lo diré? Como una asociación que publica muchos artículos científicos que tienen que pasar por muchas revisiones antes de ser publicados. Publicó este artículo y habla de las hormonas que están presentes en los lácteos. Y les puse aquí que los lácteos contienen todas estas hormonas, estrógeno, progesterona, testosterona y demás. Entre muchas otras cosas más que no puse aquí. Entonces, ya se está hablando mucho de que los lácteos pueden contener hormonas que pueden contribuir a la dominancia estrogénica. Porque naturalmente la leche al salir, es igual como si un humano saca leche, pues la leche sale, a veces puede tener hormonas, ¿no? Todavía más si se les inyecta a las vacas con hormonas. Entonces, yo siempre la recomendación que doy casi siempre es eliminar lácteos, reducirlo lo más posible. Y si acaso se van a, si mi paciente va a consumir lácteos, pues busco que sea un lácteo que sea sin hormonas, orgánico. O sea, que no lo hayan inyectado con hormonas. Ahora, puede que la leche naturalmente aún así contenga hormonas, ¿no? Busco reducirlo bastante, a que al menos esté, pues, solo unas veces por semana, por así decirlo. O nada más cuando salen así de repente. Pero me impresionó bastante. Ahorita le doy las preguntas. Y bueno, ¿cómo le hago si tengo dominancia estrogénica? O ¿cómo sé si tengo dominancia estrogénica? Tenemos una prueba de nutridad en examen, prueba de balanza hormonal. La prueba de balanza hormonal nos permite ver todos los diferentes tipos de estrógeno. Lo siento, aquí está. Los diferentes tipos de estrógeno y si están elevados. Si esto de aquí está rojo, es que hay posible dominancia estrogénica. O que los estrógenos no están más elevados de lo que deberían estar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que puedes medir. A ver si es tu caso. Si te identificaste con alguno de los síntomas que dije ahorita. Y bueno, este es el por qué el tejido adiposo, como me gusta decirle, o la grasa produce estrógenos. Entonces, aquí están las células de la grasa. Producen una hormona, que se llama androstenediona, que se transforma en estrógeno. Entonces, una recomendación en endometriosis es la pérdida no de peso, de grasa corporal, para que haya menos estrógenos circulantes. Eso ayuda bastante también a que mejoren los síntomas. Entonces, ya por último, voy a platicar de suplementación. Esa parte es muy breve porque soy muy específica con lo que suplemento siempre en endometriosis. Entonces, voy a explicarme por qué. En endometriosis, recordemos que es muy importante la inflamación. Entonces, es muy importante para modular la inflamación el omega 3. Entonces, el omega 3 modula las prostaglandinas que les dije al principio, que provocan la contracción uterina. Entonces, hace que se apaguen, por así decirlo de una forma muy sencilla. Entonces, eso provoca que haya menos constricción uterina y menos dolor. Entonces, yo normalmente el omega 3 que uso es este. Este lo tenemos en endometriosis. Me encanta. ¿Por qué? Porque normalmente los omegas, con esta cantidad de 2.000, son muy caros. Están como 2.000 pesos. Y esta marca muy inteligentemente lo que hizo fue que en lugar de cápsulas, lo hizo líquido. No sabe mal. Sabe a limón. Se los juro. Lo pueden poner en smoothies. Pero al no encapsularlo, es mucho más económico. Entonces, este omega, que siempre cuesta alrededor de 500 pesos, más o menos. Y tiene una muy, muy, muy buena cantidad para el precio y la botellita. Entonces, eso es a lo que yo, muy comúnmente, la receto a los pacientes y me gusta bastante. También receto cúrcuma. Esta es mi marca favorita. También la tenemos en Utrida Dene. Que se llama Curcubrain. Y se ha visto. ¿Por qué receto cúrcuma? Porque recordemos que es muy importante bajar los niveles de inflamación en endometriosis. La dosis mínima de cúrcuma son 400 miligramos. Yo casi siempre receto 800 miligramos. Doble dosis. O sea, dos capsulitas. A veces te puedes ir hasta un poquito más, hasta 1200, por ejemplo. Y por último, pero lo más importante, es el magnesio. El magnesio tiene demasiados efectos. Ya se ha estudiado muchísimo para el síndrome de premestrual y la endometriosis. Lo que hace el magnesio es que es un relajante muscular. Entonces, ayuda mucho a que no haya tanta contracción. Entonces, mejora mucho el dolor pélvico. Entonces, no solo esto. También se ha visto que cuando suplementamos con magnesio, mejora mucho las migrañas menstruales. Mejora mucho los cambios de humor. Mejora mucho los antojos. Porque también es muy común que haya deficiencia de magnesio. Entonces, es bastante común que la gente no lo obtenga en el día a día. Entonces, yo normalmente receto 200 miligramos, 250 miligramos de óxido, de glicinato, de citrato, de magnesio. En este estudio se juntó con vitamina B6, lo cual también se me hace muy bien. Y tenemos una utilidad de magnesio con vitamina B6, de hecho, por eso es excelente. Y lo utilizamos mucho para el síndrome de premestrual y para la endometriosis. Entonces, incluso si no tienes endometriosis, pero tienes síndrome premestrual, también lo damos. Y este es el que nosotros usamos y me ha ido súper bien con ese. Y bueno, ya por último, platico un poquito de la vitamina D. Entonces, la vitamina D por sí misma, si no hace ningún otro cambio, no ayuda a que el dolor pélvico disminuya. Eso es lo que dice este estudio. Pero, la vitamina D sí es un modulador del sistema inmunológico muy importante. Ayuda mucho a que el sistema inmunológico como que esté calmadito, por así decirlo. Entonces, de forma subsecuente o como un efecto secundario, pues mejora la endometriosis porque el sistema inmunológico está más calmado y entonces no hay tanta inflamación. Entonces, algo que yo también cuido mucho en mis pacientes es la vitamina D. Y bueno, esto fue entonces la plática. Vamos a contestar sus preguntas. Entonces, Susana dice, ¿cuánto tiempo se debe quitar para lograr una mejoría? No sé a qué te refieres de quitar, pero yo siempre veo desde el primer mes, o sea, desde el primer ciclo menstrual o de las primeras cuatro semanas, ya veo diferencias en mis pacientes con endometriosis. Siempre van mejorando mes con mes. O sea, tal vez el primero, pues como que sí hubo dolor, pero un poquito menos. Y luego cada vez es menos, 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 menos. Entonces, casi siempre como a los cuatro meses ya están súper bien. Lo de quitar el gluten, pues puedo decir que es del primer mes. O sea, no a la semana, pero sí a las cuatro semanas. Definitivo, sí. Los lácteos pueden ser de cabra. Pues es que pienso que al también hacer una secreción hormonal de un mamífero, pues debe tener hormonas también, al igual que nuestra propia leche. Entonces, tal vez a las cabras no las inyecten. Es algo que desconozco. Tal vez tendría que ser un lácteo orgánico. Pero lo desconozco al momento. Yo uso cloruro de magnesio, ¿está bien? La suplementación sirve para SOP. En SOP, el suplemento más importante es el inositol. Ese es lo más, más, más importante. Creo que aquí tengo. No, no lo tengo aquí, pero... Bueno, en nutriadene sí tenemos inositol. Y el inositol ayuda mucho a mejorar la regularidad menstrual, a mejorar la pérdida de cabello, a mejorar el acné, a mejorar los vellitos que nos salen cuando hay SOP. Entonces, ese es otro tema. Pero si usamos magnesio, si usamos vitamina D, ¿por qué no tanto? Depende del tipo de SOP. Si hay inflamación, sí. Pero lo más importante es el SOP es el inositol. ¿Cuándo sí se recomienda anticonceptivos en endometriosis? María, no es una muy buena pregunta. Porque a veces sí se usan y están... Es que depende del anticonceptivo también. Bien, o sea, por ejemplo, es común que en las etapas más tardías de la endometriosis, si usamos anticonceptivos, pero no con estrógeno. Entonces, por ejemplo, siempre el tratamiento, o sea, cuando alguien se diagnostica con endometriosis, digamos que está en etapa 1. Entonces decimos, bueno, vamos primero a mejorarlo a través de la alimentación. Entonces damos 4 meses, mejoramos la alimentación, quitamos gluten, lácteos, hacemos una prueba de sensibilidad de alimentos. La mayoría de los casos mejora. Si la endometriosis ya está más avanzada y el dolor es muy importante, entonces podemos dar anticonceptivo, pero no damos estrógeno, damos progesterona. Por ejemplo, el BISANET contiene progesterona, que es como que el comúnmente se da. U otros anticonceptivos con pura progesterona. ¿Por qué pasa? Si hay mucho estrógeno y damos progesterona, se nivelan. Y entonces ya no hay síntomas de dominancia estrogénica, como que mantienes ahí todo dormido. Porque si no estamos ovulando y no menstruamos, no hay menstruación retrograda y entonces no hay más sangre yéndose para atrás. Y ya no hay más proliferación. Entonces, yo sí estoy a favor de utilizar BISANET en endometriosis o de anticonceptivos, pero solamente un anticonceptivo que no sea de estrógeno, por favor, sino que sea progesterona. Bueno. En endometriosis y SOP se necesitan los suplementos endomados de SOP. Sí. Tal vez no tienes que ver todos. O sea, yo casi siempre doy más renuncio, omega, inositol, vitamina D. Pero sí. O sea, si alguien tiene endo y SOP, usaría eso y le agregaría inositol. Básicamente. Porque el SOP puede ser inflamatorio también. O sea, recuerda que hay varias como causas de SOP. Entonces, pues si es inflamatorio ya con la cúrcuma, ya estás ahí mejor en la inflamación. Puede haber inflamación sin dolor. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es algo que no me pasa tan comúnmente, pero sí hay algunas pacientes que no tienen dolor en endometriosis. O que tienen un... Es mi agencia. Este es algo muy interesante. Lo leí hoy. Hoy leí un artículo que decía que después de tanta infiltración del sistema inmunológico y tanta inflamación en el útero, eso puede afectar el sistema nervioso. Y luego las mujeres que tienen endometriosis, en realidad tienen un como threshold o una... Un aguante de dolor muchísimo más grande porque a nivel del sistema nervioso hay cambios. Entonces, sí puede haber dolor, pero no sabía que no se afectaba. Ok. Es muy importante. ¿El eustol lo puedo utilizar con anticonceptivos? Sí, lo haré. Sí, sin problema. Porque el eustol lo que hace es bajar los niveles de hormonas masculinas. Entonces, mejora mucho el acné y la pérdida de cabello. Pero no afecta el estrógeno en línea progesterona, que es lo que tiene los anticonceptivos. Entonces, si lo puedes usar, yo siempre lo uso en conjunto. O sea, con mis pacientes. ¿Cómo puedo evaluarme con ustedes si estoy de Chile para ver la dominancia estrogénica? O sea, Susana, la prueba de balanza hormonal se puede enviar a Chile. De hecho, el 50% de nuestros pacientes es en línea. Entonces, sin ningún problema puedo verte, puedo pedirte estudios y te lo sabes allá. Sin ningún problema. Bueno, el DIM, de hecho, eso es muy importante. No sé por qué no lo mencioné, Mariana. Qué bueno que lo dices. El DIM es un suplemento que apoya a que el hígado pueda aquí desintoxicar correctamente. Entonces, el DIM yo sí lo uso mucho en endometriosis. Y como lo uso es que doy 200 o 300 miligramos una vez al día. Y cada vez siempre lo doy, pues, como unos 3, 4 meses en lo que mejora mucho los síntomas de endometriosis. Pero sí, sí lo uso bastante. Solo cuidado con el DIM. Porque si tú estás tomando DIM para apoyar a tu hígado y luego a la parte estás tomando un anticonceptivo, pues puede que bajes de más los estrógenos. No queremos eso. Entonces, el anticonceptivo, no. Mi ginecólogo merece todas las pacientes anticonceptivas y no citó el perro. Siento mucha fatiga. Sería recomendable dejar los anticonceptivos. Lo más importante es ver por qué estás muy fatigado. Porque puede que estés cansada si tienes deficiencia de hierro. No, puede que estés cansada si hay mucha inflamación. Puede que estés cansada si tu tiroides, que es una glándula que tenemos aquí, no está bien. Y esos 3 son súper comunes que pasan en endometriosis. Entonces, primero hay que ver por qué estás fatigada. Y para eso, eso lo podemos ver con estudios. O sea, pediéndote estudios de sangre. Un perfil de video. A ver cómo está tu hierro. Podemos pedirte una ferritina acérica, que es para ver qué tanto hierro tienes almacenado. Y así ver de dónde viene la fatiga. Porque depende mucho. Tomar leche de soya. Afebrar la fibrosis poliquística en senos. Como lo dije, obvio contestar esto, pero creo que es algo muy controversial todavía. Creo que depende mucho de la cantidad. O sea, tal vez un poco no. Pero tal vez todos los días. Depende mucho de la calidad. La cantidad, perdón. Entonces, tal vez yo por seguridad y por paz me iría más a la leche de almendras. El yogurt Greek es una buena opción. No, porque sigue siendo lácteo. El yogurt, aparte que estamos aquí en Monterrey, en buena parte de Estados Unidos, hay un supermercado que se llama Itchivi. Y ese tiene un yogurt griego que tiene, es sin hormonas. O sea, ahí dice de que es sin hormonas. Pero, aunque uno sea inyectado con hormonas, puede que tengas las hormonas que naturalmente tiene la leche. Entonces, no lo recomendaría mucho. Adicionalmente empezó a salir acné. Sí, Lore, es que es un síntoma de eso. Pero se puede solucionar usando inositol y mejorando la alimentación. ¿Qué hay de cierto en qué ha completado tu inmune en la endometriosis? Ana, eso yo lo he estado pensando mucho. Es que los padecimientos autoinmunes lo que son es que el sistema inmunológico empieza a atacar a tus propios tejidos. Pensando que no son de él. O sea, como si tu cuerpo dijera, este útero no es mío y lo empieza a atacar. Entonces, como que ya se habla de que la endometriosis puede ser un padecimiento autoinmune. Porque el sistema inmunológico está como loco. Y el tratamiento de la endometriosis es similar al de cualquier otra enfermedad autoinmune. Que es cuidar la inflamación y bajar la inflamación del sistema inmune. Pero, en la endometriosis, al menos hasta ahora, no hay un estudio que mida como anticuerpos contra el útero. Que, pues, en los sistemas, en las enfermedades autoinmunes, hay anticuerpos que están atacando a la tiroides o a cualquier otro tejido. Entonces, tal vez no es autoinmune de que el cuerpo se autodestruya, pero sí es una enfermedad inflamatoria. O sea, donde el sistema inmunológico está inflamado o sí, o sea, que está involucrado. Entonces, aparte, algo importante es que, o lo que se ha visto, es que el tener endometriosis también se relaciona con otros padecimientos autoinmunes. Entonces, por eso, pues, como que sí se empieza a pensar en eso. Por ejemplo, la endometriosis también aumenta mucho el riesgo de tiroides de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune de la tiroides. Entonces, siento que no es algo oficial, pero sí. Entonces, como, podemos decir por ahora que es una enfermedad relacionada al sistema inmunológico. O donde el sistema inmunológico está involucrado. La endometriosis autoinmune, justo lo que está diciendo. Pues, sí está involucrado el sistema inmunológico. ¿Cómo se llama el estudio para ver si hay dominancia estrogénica? Ángeles, este es un estudio que tenemos aquí en Ucridene, que se llama prueba de balanza hormonal. La prueba de balanza hormonal me permite ver todas tus hormonas. Tus estrógenos, tu cortisol, tu hormona del estrés. Todas las hormonas que tiene tu cuerpo, puedo verlas en un estudio. Y veo también algunas hormonas que no puedo medir en sangre. Este estudio de prueba de balanza hormonal se hace en orina. Entonces, nos ayuda mucho a ver cómo está todo el panorama completo. Y esta prueba la tenemos integrada dentro de un programa de nutrición que se llama prueba o programa de balanza hormonal. Este programa te incluye seis meses de citas de nutrición conmigo, más tu prueba. Entonces, es una forma muy completa de trabajar todas tus hormonas durante un plazo correcto de tiempo. Para que demos seis meses para ir desmanuzando todo y trabajándolo y así. Entonces, se los recomiendo mucho. ¿Es genético? Creo que es algo difícil. Porque no, creo que no se habla tanto de que haya genes involucrados. Pero, sí se habla. Esto está bien interesante. Hay una teoría, ahorita no recuerdo el nombre. Pero se habla de que cuando nosotros somos fetos, estamos dentro de nuestra mamá. Bueno, pues sabemos que todos nacemos, o la anatomía se va formando primero como si fuéramos mujeres, ¿verdad? Y luego después, pues va cambiando la anatomía hasta formar como los órganos sexuales masculinos. Pero se ha visto que en esa diferenciación de células que se están convirtiendo en otras células de sí. Las células que se llaman como células madre. Que células madre es cuando no son células de ningún órgano, sino están como todavía, pues sí, sin diferenciar. En lugar de hacerse, como que se confunden. Y en lugar de hacerse células de ovario, se hacen células de endometrio. Y entonces, hay células, o sea, hay una infiltración de células en el ovario de endometrio. Entonces, desde ahí, se puede, puede empezar la endometriosis. Es una teoría bien loca, pero es algo que se habla y está muy aceptado eso también. ¿Qué opinas del aceite de ornagra? Nunca lo he escuchado. No sé qué sea el aceite de ornagra. De nada, Lore. Tal vez resistencia a la insulina. ¿Qué? ¿Que se provoca endometriosis? Ok. Fatiga. Ah, sí, también. Sí, la fatiga también. Sí. También hay que medir eso. ¿Tiene algún programa de fertilidad? Sí, Ana. De hecho, la prueba de balance hormonal también nos puede decir si hay algún desbalance que esté provocando en ti una situación de infertilidad. Entonces, definitivamente, la prueba de balance hormonal, si estás en una cuestión de infertilidad, podríamos ver cómo están ahorita todas tus hormonas y corregirlo. Y así lograr un embarazo saludable. Con mucho gusto puedo verte. De hecho, no les di mi correo. ¿Por qué? Pero, mira, aquí está mi correo. Me pueden escribir aquí, a natalia.nutriene.com y con gusto les doy más información sobre consultas, sobre nuestros programas, sobre la prueba de balance hormonal. Nosotros, Diana, estamos ubicados en Monterrey, en Boulevard Puerta del Sol, en San Jerónimo, pero la mitad de nuestros pacientes son en línea. Entonces, donde estés, con mucho gusto puedo verte a través de Zoom. ¿Qué opinas del mioinocitol? Ayuda en endometriosis. El mioinocitol principalmente lo usamos en síndrome o barcoquístico, pero el inocitol también se ha visto que ayuda mucho a mejorar la calidad ovárica de los óvulos. Entonces, en mujeres que tienen endometriosis, que están buscando un embarazo, sí les recomiendo el inocitol, con la finalidad de mejorar la calidad de sus óvulos. Luego, a lo de, ¿ya contesté la inflamación sin dolor? ¿Cómo puedo detectarlo? Ya contesté. Sí. Muy bien, pues bueno, esas fueron las preguntas por hoy. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Este video se va a subir, entonces, a YouTube, en esta semana. Entonces, si quieren volver a verlo, en estos días debe de estar disponible. Y cualquier duda que tengan, quiero que sepan que estoy súper disponible y me poder escribir por mensaje. Mariana, qué gusto verte por aquí. Ya, ahí vi tu nombre entre los participantes. Y bueno, pues Mariana es una fiel paciente. Es un súper caso de éxito que había un poquito ahí de dominancia estrogénica, y ya la mejoramos mucho. Y Mariana se siente muy bien. ¿Verdad que sí, Mariana? Sí. Sí. Y se hizo la prueba de balanza hormonal. Y mejoró demasiado su síntoma. Muy bien. Bueno, pues cualquier cosa me pueden escribir, estoy súper disponible. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!